Te canta la zamba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así canta para mí, canta para mí Y cantando así canta para mí, canta para mí Zambita canta, no lo esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miro y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Zambita canta, no lo esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Criollita santiagueña Por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas Por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas Por ti se llena el aire de vidalitas santiagueñas Otros han de alabar Otros han de alabar a la donosa de la ciudad El lugar, mi cita del campo, para tus tardes, te quiero dar Y esta zambita linda, como tus ojos, santiagueña Criollita santiagueña Criollita santiagueña Estamos escuchando a Nacha Roldán Gran cantora, dueña de una voz increíble Genuina y auténtica en su modo de decir cantando Es la voz de la memoria Y también es la hija artística directa De la gloriosa década de 1960 La tenemos en línea Bienvenida a Somos Folclore Es un placer enorme Recibirte, Nacha ¿Cómo estás? Endulzas con tu canto Toda la cita santiagueña Criollita santiagueña Negras pestañas Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueñas Por ti cantan los changos Sus vidalitas santiagueñas Otros han de alabar Otros han de alabar A la domosa de la ciudad Y barlicita del campo Para tus tardes te quiero dar Y esta santiagueña Y esta zambita linda Como tus ojos Santiagueña Y esta santiagueña Y esta santiagueña Y esta santiagueña Donde a veces Pretende quedar A solas Con el secreto Que tanto nos cuesta Y nos duele guardar A solas Con el secreto Hermoso, estamos escuchando ahí Déjame estar a Nacha Roldán Ya está en comunicación Con nosotros Les decía Gran cantora Dueña de una voz Increíble Genuina Y auténtica En su modo de decir Cantando Bienvenida A Somos Folclores Un placer recibirte Nacha ¿Cómo estás? Bueno, muy amable Gracias Bien, muy bien Estoy Gracias a Dios ¿Y ustedes? Bien, bien Acá Con muchas ganas Bueno, de charlar con vos De conocerte De escuchar también Un poco tus Tus canciones Hermosas canciones Naciste en Clorinda Provincia de Formosa Y creciste en Corrientes Capital ¿Verdad? Sí, claro Bueno, una extensa Trayectoria musical Dentro de nuestra música Nativa ¿Cómo comienza Esa trayectoria? La vocación Por el canto Y ese extenso camino Artístico Que has recorrido ¿No? Y seguís recorriendo Dentro del folklore Sí, claro Bueno, es una fuerza Increíble Increíble Que no te permite Otra cosa más Que seguir adelante Con lo que siente ¿No? Este... No podés hacer Otra cosa más Que... Este... Cumplir con esa fuerza Con ese deseo Con ese deseo Que tiene esa fuerza Por ejemplo Que es una... Es... Todo relacionado Con... Con un... Con arte Con música Generalmente El que se va a dedicar Es lo que... Es lo que... Es lo que nunca pude hacer Porque... Este... No... No fue ese seguramente Mi destino Porque... Eh... Estudié piano Mucho tiempo Pero... Al... Al pedirle mi... A mi padre La profesora Que compre un piano Se terminó... Ese... Ese... Ese delirio Que tenía yo Por la música, ¿no? Sobre todo por el piano Así que... Como era una cosa... Este... Imposible De obtener Un piano En esa época No tuve otra cosa Que convertir En vos Mi deseo Claro O sea... Lo único Que no era... Que no te gastaba Un centavo Era mi voz Ni a mí Ni a mis padres Ni a nadie, ¿no? Claro Y... ¿Cuándo comenzó La vocación Por el canto? Y... Bueno... Cuando... Cuando dejé De... De estudiar piano Ya... Este... Me faltaba algo Yo... No... No podía creer Que terminara todo ahí No iba a pasar eso Porque era más fuerte Es más fuerte que uno Cuando uno trae una... Una... Una orden De esa naturaleza No... No... No puede... Sacarse de encima Es como una... Es... Como una... Como... Como... Como que te posee Una... Una fuerza extraña Claro, claro No es una cosa Que... Que vos podés Deligarte así nomás Y pensar, qué sé yo En números O en... O en otra cosa Que se yo En otra carrera No... En otra... En otro oficio No... Es una... Es una cosa muy fuerte Que tenés que cumplirla Claro... Sí o sí Eso me pasó a mí Claro... No sé... ¿Dónde pasaste? Tu infancia... ¿La pasaste en... Corrientes o en Formosa? No... Yo tenía un año Cuando me trasladé a Corrientes Mis padres se trasladaron a Corrientes Un año tenía yo O sea que... Soy bastante correntina Me siento por lo menos Correntina Porque no recuerdo... Este... No recuerdo para nada... Este... Mi infancia en Formosa Porque no lo fue Claro, claro Y qué recordás De... De la provincia de Corrientes Y cómo fueron esos tiempos De la niñez Y todo... Todo... Y justamente en una radio Estaba escuchando los juegos Que uno recuerde Y bueno... Salieron a hablar Todos los oyentes A contestar A llamar Y a decir todo lo que jugaban En su infancia ¿No? Y bueno... Me hizo acordar muchísimo A lo mío Porque bueno... Era la ronda La escondida Porque todavía no se transitaban Demasiado en las calles Claro... Sobre todo... Ni autos... Ni bicicletas... Ni motos... Ese tipo de cosas... Era... Cada muerte de obispo Pasaba un auto... ¿Viste? Claro... Entonces... Éramos dueños de la calle... De la vereda... De todo... ¿No? Este... Y bueno... Nos divertíamos así... Claro... Rayuela... Rayuela... Ronda... Este... Huevo Podrido... Que le decían también... La Mancha... El Martín Pescador... Todo ese tipo de cosas... ¿No? Como... Como... Como chico... Después... Empezó... Lo de la música... Porque había... Una profesora... Este... De música... En la... En la cuadra de mi casa... Y siempre que yo iba a hacer un mandado... Este... Estaba tocando alguien... ¿No? Alguien tocaba... Alguien tocaba... Y los... Los hijos... Las hijas de esa señora... Tocaba... Tocaba... Muy... Muy... Muy bien... Vos sabés que... Escucho muy fuerte... Un... Mi canción... Ajá... Ahí la bajamos... Bueno... Entonces... Y... Era tan maravillosamente... Ejecutada... Esa... Esa... En el cordón de la vereda... Escuchar... Y ya... Este... Mi mandado... Se hacía... Interminable... De... De... Esperar... Porque yo tardaba tanto... Me quedaba tanto... A escuchar... A esa profesora... O a las hijas de mi profesora... Que... Que... A veces ligaba... Una... 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 Buena paliza... Por tardar demasiado... Y... Pero a mí no me importaba... El tema era escuchar... Esa... Esa belleza... Claro... Claro... Qué lindo... Qué lindo... Qué lindo lo que nos contás... Sí... Y cuándo... Y por qué... Decidiste... Venir a Buenos Aires... Y por qué... Me contrataron... Este... Directamente... Vengo... Ya contratada... Por... Emi Odeon... Porque yo era menor... Y me trae mi padre... Este... A firmar el contrato... Él vino... Porque... Estuvieron... Estuvieron en... En corriente... Gente de la dirección... De Emi... Entonces... Este... Para hacer un homenaje... A Ramona Galarza... Sí... Y de ahí... Este... Me dice... El director... De Cultura... ¿Por qué no venís a cantar? Va... Va a estar Ramona Galarza... Vamos a hacer un homenaje... No... Le digo... ¿Cómo voy a... Cantar... No... Frente a Ramona... Ni loca... Le digo... Por favor... No... No... Pero tanto... 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 Me pidió... Ay... Mira... Fue tan... Doloroso para mí... Mira... Fue una cosa... Una vergüenza total... Pero bueno... De ahí... Nació... Mi... Este... Mi... Mi música... Digamos... Mi... Mi gusto por la música... Y definitivamente... La profesión nació en ese momento... Porque... Ya ahí... El director de... De EMI... Le pidió a mi padre... Que venga a firmar contrato... Fíjate vos por ese detalle... Nada más... ¿Cuántos años tenías? Y yo tendría... Eh... Diecisiete años... Ponele... Muy chiquita... Sí... Muy jovencita... Diecisiete años... Pero ya... Ya había yo cantado en corrientes... Es decir... No... No... No cantando... Profesionalmente... Ni nada por el estilo... Pero la reunión que había de música... No faltaba yo... Porque era... Eh... Ya te digo... Más fuerte que yo... Todo esto que traía... ¿No? Claro... Así... Así que... Este... Tanto que no quería ir yo a ese lugar... Resulta que... Ese fue el principio de todo este destino de música... ¿Y cómo fue llegar acá... A Buenos Aires? Y bueno... Eh... Yo solamente tenía... Ganas de grabar... Y cantar... Y que todo se empiece a desarrollar... Este... Definitivamente... Porque... Ese era evidentemente mi destino, ¿no? Ajá... Entonces... No me importaba... De qué manera se tendría que desarrollar... Sino que se desarrolle... Este... Y las cosas se fueron dando... Eh... broken... Ehm... Naturalmente... Con actuaciones... Con... Con... Con cosas así... Siempre adelante... Siempre adelante... Y... Y bueno... Y... 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 Sí... Y él... Eligiendo canciones... Eh... Conociendo músicos... Conociendo poetas... Este... siempre rodeada de gente de la música, porque eso era lo único que yo quería, ¿no? Claro, claro. Tenés un modo de decir la canción, de frasear poesías, ¿no? ¿Surgió esto naturalmente en vos o lo fuiste construyendo con el tiempo? No, no, esa fue mi primera y última, mi último modo de cantar. Nunca fui a ningún espacio cultural para aprender, ni nada por el estilo, ni guitarra, ni nada por el estilo. Lo único que estudié muchísimo fue piano, pero cantar fue como decir, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde sigo, Jack? Que no tengo yo el piano. Claro. ¿Cómo sigo? ¿Qué hago? Y ahí fue que empecé a cantar y le puse toda el alma a esa interpretación para que pueda ocupar el lugar de esa ausencia, ¿no? De esa falta que se me presenta, que fue la falta de no poder estudiar piano. Claro, claro. Has recorrido infinidad de escenarios del país y de diversas naciones, como América, Europa y Asia. Has compartido también escenario con las figuras tal vez más importantes, ¿no? De nuestra música, Alfredo Citarrosas, Mercedes Sosa, Ariel Ramírez, entre otros. En tus grabaciones también han participado artistas como Oscar Cardoso Campo, Lucho González, Raúl Barbosa, Antonio Tarrago Ross, Domingo Cura, Rubén Rada, entre otros. Fuiste la primera voz femenina de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, dirigida en ese momento por el maestro Carlos García, con quien realizaste 90 conciertos en Japón, quedando como testimonio de esas actuaciones, un disco que fue totalmente distribuido en ese país y varios artículos periodísticos, además de un amplio registro fotográfico. En el año 2009 fuiste convocada por Mercedes Sosa para cantar Pájaro de Rodillas, una milonga que le pertenece en letra y música a Alfredo Citarrosa, junto a Nahuel Porcel de Peralta y quedó registrada en el álbum Cantora 1, entre otras tantas cosas que has realizado, ¿no? Pero me quiero detener en dos puntos. Uno, en el recorrido por Japón y todos estos trabajos impresionantes que hiciste ahí, y en Mercedes Sosa también. Sí, bueno, en Japón hice 90 actuaciones, recorriendo todo Japón, con la Orquesta del Tango de Buenos Aires, y haciendo tango y folclore. O sea, hice dos tangos, que son La Moroche y Madre Selva, y folclore, cantando de Atahualpa, unas cuantas milongas. Hasta bailé un tango, cosa que, vos sabés que yo no sé bailar, pero no sé bailar, pero ni chamamé, que es una cosa que no tiene una coreografía, digamos, estricta ni nada por el estilo. Yo empecé, me ofrecieron, va, me sugirieron, por favor, que bailaran, hicieran unas cuantas vueltas de tango. Me hubieras visto, mira, yo no sé si hay alguna filmación, pero te juro que me daría vergüenza mirarla. Hasta habiendo tanta gente que baila como dos dioses. Hoy yo me pongo a pensar y digo, eso hice yo, qué vergüenza, por favor. Bueno, el tema es así, que me bailé unos cuantos pasos, que hoy me acuerdo y digo, yo no puedo pensar cómo se bancó esa gente mi baile, me puedo morir. Bueno, eso fue lo que pasó en Japón, gente muy rara, gente rara en el sentido de que nada que ver con nosotros en muchos aspectos, lastimosamente, porque tiene una cultura muy exigente también en varios aspectos, pero que comparando con otros lugares del mundo nos deja mucho que desear lo nuestro, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo me fui a tomar un cafecito una vez en una de esas tantas tardes lindas que uno está al divino botón por ahí y me siento y, bueno, me trae la cuenta, nada de hablar porque no me entendería ni yo a la persona, ni nada, todo con señas nada más, ¿viste? Claro, claro. Y me trae el café, le pago, saco unos yenes y le pago y me levanto, vale, pago, le dejo la plata ahí, me voy, me levanto y siento que me gritan, ¿no? Corre alguien y dice, ¡ay, socorro! ¿Qué pasa? Bueno, me hace así con las manos así, tipo rezando, ¿viste? Las manos juntas, así, agachando la cabeza y me da las monedas que había dejado, me pone en la mano la moneda que había dejado y me cierra el puño, ¿no? Me cierra el... y gracias, y gracias, así, ¿viste? Agachando la cabeza. Y dije yo, ¡ay! No, no me diga que falta, decía yo, no me diga que falta plata. Y agarro un billete de yen y le doy, me decía, no, 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 con la cabeza, así, ¡ay, mira! No sabía para dónde agarrar yo, porque ni yo la entendía, ni... Bueno, el tema es que después, claro, salí sola, ¿me entendés? Y sola, perderte en un mundo desconocido. Así que al traductor, cuando lo vi, le digo, escuchame una cosa, ¿qué me pasó con tal y tal cosa? Me dice, es que acá no se recibe propina, Nacha, me dice, no se recibe propina. Ah, mira, claro. Por ejemplo, ¿viste? Y yo, claro, ¿cómo voy a adivinar esa semejante actitud de la chica? Me dice, me hubiera ocurrido jamás una cosa así, por ejemplo, ¿viste? Claro, claro. Y así miles de cosas, miles de detalles que no me... Por ejemplo, quería yo regalar algo y lo recibía. Lo recibía, por ejemplo, la camarera en la que me hacía la cama y qué sé yo, las cosas en el hotel, en un hotel. Le regalaba un zapato, por ejemplo, un par de zapatos que yo había comprado para una actuación porque no era de mi talle. No era de mi talle, por ejemplo. Y me quedaba mal, o sea, me ajustaba o algo así. Me iba a actuar a Itachi, por ejemplo, o a Nagoya o a otro lugar y encontraba en el lugar de las llaves, encontraba el paquete con el zapato. Porque no se reciben regalos. Mirá. Por ejemplo. Es una cultura totalmente distinta a la nuestra. ¿Y cómo reciben a los artistas argentinos? Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha admiración. Es un país que admira nuestra música. Y la música andina también, todo lo que significa flautas y charangos y esas cosas. Le fascina el tango, por ejemplo. Es una locura que tienen con el tango. No sé si actualmente cambiaron en ese aspecto. Me parece que se agrandó ese espacio porque escuché que llevaron a otras personas que no tienen nada que ver con ninguno de los dos. Ni con el tango ni con el folclore. Con la música, por ejemplo, brasilera. La música brasilera le fascina también. Son muy abiertos en ese sentido, en ese sentido cultural. Y los teatros enormes y llenos. Todos, todos, todos los días. Claro, claro. Nacha, me dijiste que cantaste algunas milongas de Atahualpa, Yupanqui. Te queremos escuchar, no nos cortes porque vamos a seguir la nota. Pero te queremos escuchar, en mi tierra te está cambiando. Nacha Roldán, te escuchamos. Te están cambiando, sí. Te están cambiando. Mi tierra te están cambiando, o te han disfrazado, que es peor. Mi tierra te están cambiando, o te han disfrazado, que es peor. Amalaya que se rompa, pa siempre mi corazón. Amalaya que se rompa, pa siempre mi corazón. La zamba ya no es la zamba del provinciano cantor. Que se han hecho los estilos del paisano trovador. ¿Dónde están las vidalitas, que antes escuchaba yo, igual que en aquellos tiempos, de cuando fui charabón. Mi tierra te están cambiando, o te han disfrazado, que es peor. Amalaya que se rompa, pa siempre mi corazón. Amalaya que se rompa, pa siempre mi corazón. Amalaya que se rompa, pa siempre mi corazón. Donde galopen potreadas como ensayando un balón Donde mire reflejarse la luna en el cañón Donde nadie me pregunte de dónde vengo y para dónde voy Igual que en aquellos tiempos de cuando fui charabón Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado que es peor Amala ya que se rompa pa' siempre en mi corazón Mi tierra te están cambiando de Atahualpa a Xupanqui Escuchábamos a Nacha Roldán Nacha, ¿estás por ahí? Sí, claro, claro Bien, bien, qué hermosa milonga Hermosa, hermosa, sí, sé unas cuantas de él Porque son auténticas y tan sentimentales Porque, por ejemplo, Le tengo rabia al silencio Es otra que me encanta Casi siempre empiezo con esas mis actuaciones Y es considerado uno de los poetas más importantes del mundo Porque donde yo iba Si no tenía yo algo en el repertorio de Atahualpa Me consideraban una persona no seria dentro de mi repertorio O dentro de la música Es decir, para que te consideren algo Como la gente tenés que tener algo de Atahualpa Si venís de la Argentina, ¿me entendés? Claro, claro Y también cantaste junto a Mercedes Sosa Sí, es cierto Ella tuvo la delicadeza y la grandeza de invitarme una vez Cuando también lo hizo con otros cantores Con otros poetas Y bueno, eso te dice de ella un montón de cosas, ¿no? Que no necesitaba y sin embargo lo hizo Y siempre, siempre llevó a sus actuaciones Gente por ahí de otro estilo musical Cantó con medio mundo, ¿no? Con quien no cantó Mercedes Quiero saber ¿Y cómo fue ese encuentro? Bueno, ella me confesó una vez Me llamó por teléfono Y me dijo que me admiraba Y que le gustaba lo que hacía O sea que eso te habla de una persona Que a pesar de su importancia Dentro del mundo de la música No tuvo empacho para llamarme Y decirme lo que sentía, ¿no? Eso no lo hace cualquiera O sea, eso no lo hace cualquiera Para nada Yo no escuché jamás Que algo sucediera de esa manera Por lo menos que yo me haya enterado Debe haber sucedido Supongo que sí Pero ella no necesitaba a nadie Al lado suyo Para lograr el triunfo O la admiración Lo que se siente por una artista querida Claro, claro, claro Y sin embargo siempre Tuvo ese impulso De llamar O felicitar A quien le gustara Habla de su grandeza, ¿no? Claro En el año 2015 Recibiste el premio Gardel Por participar en el disco Raíz Spinetta Con una versión del tema de Pototo Autoría de Luis Alberto Spinetta Al mejor álbum conceptual Sí, me sentí bastante rara En ese aspecto Porque claro No es mi fuerte Ese estilo musical, ¿no? Pero bueno Es un grande también Ese hombre Que ha hecho temas Inolvidables De nuestro Sentir musical, ¿no? Porque un argentino Que es trascendente Como lo es Herati Como lo es Charlie García En el que hizo Yo creo que Mercedes Se grabó Grabó con todos También En ese aspecto Era bastante amplia Hasta con Sting Me acuerdo Que grabó Con Serrat ¿Con quién no grabó, Mercedes? Bueno Dentro de la música Nos admiramos mutuamente Los que hacemos esto Los que estamos en este camino Y a veces A veces nos encontramos Con quien nos gusta Y otras veces Con quien no nos gusta tanto Claro ¿Y a quién admiras? A Cita Rosa Por sobre todas las cosas Como poeta Cantor Escritor Músico Bueno Era un tipo Multifacético Era periodista Literato Era Arreglador musical También Él hacía todo Su producción Se ocupaba de todo Y ni hablar Bueno De los poemas Y la musicalización Que hizo A esos poemas En el cual te menciona Creo en uno ¿Verdad? Sí Sí Me menciona En una grabación casera Que él hizo Porque siempre andaba Con su grabadorcito Él me acuerdo Grabando cosas Y bueno Una vez Se ve Yo no me acordaba Hasta que me mandó Una vez Una fan uruguaya Me mandó Una pequeña cinta De donde estoy yo Y otros cantores Latinoamericanos Y él me presenta Pero yo no me acuerdo De ese momento Para nada Para nada Para nada Así que A mí me sorprendió eso Y me alegró Al mismo tiempo Que él me recordara Estando en México En su programa Y bueno Me llenó de alegría Porque Coincidimos en muchas cosas Yo Por sobre todas las cosas Por su grandeza Por su autoría Su obra Su obra tan hermosa Sí, sí, sí Y tan trascendente Que me alegró Que eso sucediera ¿No? Claro, claro, claro Vamos a hablar un poquito De vos también ¿Te sentís una artista Reconocida Que recibís El respeto De tus colegas El cariño Y la admiración Del público? Sí Por sobre todas las cosas Del público Bueno Mis compañeros Todos Me han dicho Que me Que me admiran ¿Por qué negarlo? Y siempre me halagan Y siempre me dicen Cosas hermosas Sobre mi voz Sobre mi interpretación En ese aspecto Nunca se callaron Para decirme Lo que sienten ¿No? Me siento halagada Por eso Este Y ese reconocimiento Todas Todos Y Y también Este Los músicos No solamente Los cantores El público Que siempre va a verme Y a escucharme Este Yo para ellos Tengo esta profesión Y para ellos Mi interpretación Y este corazón Que tengo Por la música También es para ellos ¿No? Y ellos me devuelven De la misma manera Sintiendo En silencio Lo que yo hago Claro 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 Estamos escuchando ahí El violín De Becho Ajá A ver cómo suena Vamos a escucharlo Arrepentido Vuelve a amar Ese triste sonido Mariposa Marrón De madera Niño Violín Que se desespera Cuando De hecho No toca Y se calma Queda el violín Sonando En su alma Vida y muerte Violín Padre y madre Canta el violín Y Becho Es el aire Ya no puede tocar En la orquesta Porque amar y cantar Eso cuesta Qué bonito Nacha Sí Es hermoso Todo La obra de Zita Rosa Y otro Otro grande También fue él Porque grabó No solamente De su obra Sino que obra De todo lo que le gustaba No tenía Ningún miramiento Para agregar A su repertorio Canciones Ajenas Teniendo una obra Interminable Y enorme Era un hombre Que como Yupanqui También Así A pesar de que Él tenía Una obra hermosa Siempre Hacía Lo que le gustaba O sea Fuera de él O de otra persona Esos son los Verdaderos Artistas Que hacen Que hacen Lo que ellos Por ahí No fabricaron O no No lo No lo hicieron Entonces Encontraron En otro Eso que ellos Hubieran hecho Artistas Que han aportado Tanto Al cancionero Nacional De sus Pueblos Claro Hoy la Mujer cantora Tiene como El camino Más Allanado Estamos Viviendo Como digo Siempre Otro momento Cultural Gracias Gracias Al trabajo Que vienen Realizando Los movimientos Feministas Todo el colectivo Colectiva Para Por más Músicas En los escenarios Etcétera Pero ¿Cómo fue ser Mujer En el folclore Y desarrollar Tu carrera Digamos Hace Tal vez Más de 40 años Y fue Fue duro Porque Pero yo No le presté Atención A ese tipo De cosas Porque como te decía Antes Era tan fuerte Lo mío Que yo No 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 En el ámbito Del folclore En el ámbito Del folclore Al contrario Era bienvenida En todos lados Este A través De De los discos Y Y demás Este Siempre Era bienvenida Mi actuación No No En otros en otras personas o en otros cantores cómo habrá sido lo de ellos, pero lo mío fue siempre bienvenido y admirado, porque a pesar de ser mujer no era muy común encontrar una mujer en un escenario cantando, en el tango se daba más en el tango siempre se dio más pero en el folclore no era tan común encontrar un artista en un escenario cantando una mujer en un escenario cantando hoy por suerte hay muchas chicas muchas chicas que cantan muy lindo y tocan la guitarra una belleza que me parece perfecto que estén en un escenario trabajando y viviendo de eso si fuera posible porque a pesar de que uno no quiere considerar un trabajo a eso si uno se dedica exclusivamente a la música no deja de ser un trabajo claro, es un trabajo sí, sí, seguro claro entonces es lindo que uno aparte de que uno hace lo que le gusta como loco además de la educación que pueda vivir de eso y de una manera digna porque antes con un sanguchito por ahí o con dos pesos nos arreglábamos porque la verdad que era una miseria la vida nuestra en ese entonces te digo en serio era terrible ahora por suerte se valoriza mucho más porque se considera un trabajo siempre y cuando vos tengas un talento más o menos bien visto porque digamos tampoco la pavada de estar igualmente Nacha yo sigo insistiendo en la inequidad entre aquellos artistas que existen hoy entre aquellos artistas que ganan o cobran demasiado mucho con aquellos que están pasando la gorra pero por supuesto es una exageración ese tipo de 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 cachet para para un un artista que se yo a 25 millones de pesos ponele y me quedo corta y la otra cobra 6 mil pesos ponele hoy en día ¿quién vive con eso? no sé si te cobra el taxi de ida y vuelta más o menos es una cosa que se tiene que considerar y terminar de a poco yo no digo que es una discriminación pero yo digo que hay que desacostumbrar la manera de 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 hacer ese tipo de cosas hay que hay que ir desacostumbrándose y de a poco a poco igualar las las cosas poner en la balanza y y equipar un poco la 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 y igualar la cosa este este un poco un poco más a favor de nosotros ¿no es cierto? porque es muy feo eso yo veo programaciones por ejemplo hay 98 hombres y dos mujeres por ejemplo ¿no? sí entre conjuntos dúos solistas y demás por ahí encuentro una mujer una solista para tratar de cumplir con el cupo femenino con cien con cien hombres resulta que hay dos mujeres claro yo yo tengo a veces ganas de escribirle decirle no sé qué decirle ¿no? pero 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 es muy muy feo eso ya a esta altura de la vida ya no es tan feo sino ridículo claro las distintas provincias se está trabajando respecto del cupo femenino y tratando de que se cumpla la ley ¿verdad? claro siempre y cuando también el talento esté de por medio también en su justa medida ¿no? porque no porque el arte es una cosa diferente a otro tipo de trabajo por ejemplo ¿no? porque está el público de por medio que te puede tirar con un tomate ¿no? si no cumplís ciertas ciertas cosas pero bueno ¿cómo ves a las nuevas generaciones de cantoras autoras compositoras? y compositoras me cuesta encontrar algo bueno ¿viste? porque por las letras antes cuando la gente pasaba malos momentos parece que escribía mejor es así la cosa a veces el dolor te hace nacer una flor es así cuando las cosas son más fáciles no encontrás el arte te cuesta encontrar el arte tenés que pasar qué sé yo eso es lo que yo sentí ¿no? las injusticias a veces nacen las flores y las cosas bellas generalmente dentro del arte ¿no? aquel que tiene eso que lleva adentro y que se llama arte entonces cuando pasa por un mal momento generalmente produce sensaciones magníficas es a partir de ahí tal vez que se escriben las grandes canciones las grandes letras exactamente con el dolor ¿qué opinión tenés de nuestra música folclórica si la comparamos con la época del boom del folclore allá por la década del 60? mira yo siempre escucho canciones viejas no hay tantas canciones nuevas y si no son siempre una réplica de lo otro no hay grandes descoyantes figuras ni temas ni temas que se pueda decir uff que bueno esto comparándolo con Cita Rosa por ejemplo comparándolo con Falú con conciertos me cuesta comparar y encontrar algo más o menos parecido en lo nuevo dentro de lo nuevo me cuesta a lo mejor ya porque porque yo no estoy capacitada como para comparar eso por mi edad ya ¿me entendés? quizás los jóvenes le encuentren bien la diferencia o le encuentren otro sentido a sus canciones nuevas a sus temas nuevos y ellos se entienden como todas las cosas cuando uno es un viejito cuando uno es viejo dice estos pibes vienen a jorobar con esto que horror siempre siempre pasó eso siempre pasó eso los jóvenes vienen a jorobar ¿cuántos años tenés? 75 sos re joven ya viste no pero por suerte la voz se te ve hermosa si por suerte la voz puedo decir que tengo todavía esa esa cosa que me deja interpretar como a mí me gusta y al público darle lo mejor que pueda porque si no es como una estafa también perder la perder la voz o perder ese tipo de cosas y presentarse a mí no me parece bien cuando la gente espera recordar aquellos tiempos con una persona claro ¿qué estás cantando hoy? y lo mismo y otros temas nuevos nuevos en el sentido en mi voz nuevos en mi voz pero son viejos también los temas y bueno la gente me pide si no canto lo que ellos vienen a escuchar es como una decepción también ¿viste? porque viste se preocupan por venir a sacar una entrada quien sabe de dónde vienen vienen a escuchar un tema voy a escuchar dice pichón de amor ay le voy a pedir a Nacha pichón de amor ay le voy a pedir balsinha a Nacha porque ay me encanta bueno ¿cómo no voy a cantar eso? por ejemplo que tampoco canta nadie en mi repertorio eso es otra ¿viste? ¿entendés? ¿y a qué le atribuís? porque hay algunas canciones difíciles de interpretar y yo tengo esa ductilidad desde el alma naturalmente de interpretar altibajos en las notas y yo no me acuerdo de ese tipo de dificultades cuando me gusta mucho la canción yo no me fijo en ese detalle no me sale solo me sale solo me sale solo eso entonces entonces es mi manera de cantar mi estilo y quizás eso les gusta a la gente ¿no? seguro seguro este este año regresaste luego de de varios años al escenario mayor del Festival Nacional de Folclore de Cosquín recibiste el máximo premio del festival que es el Camín de Oro 2023 bueno felicitaciones gracias y también estuviste en el Festival del Chámame en Corrientes en Corrientes estuve moviéndome por todos lados trabajando volando caminando corriendo con valija con guitarras como que como si fuera una guayna chiquita una guaynita una guaynita que linda así que me alegra porque me despabiló bastante eso ¿no? y bueno venía yo cantando siempre este tranquilamente ¿no? y esto me apuró me dio como una inyección de avivol muy bien muy bien ¿qué significa el el Chámame para vos y bueno y la provincia de Corrientes es como parte de mi ser de mi sangre ¿no? escuchás un acordeón y uno de esos conjuntos que bueno en este momento te puedo decir Tarragó o Raulito Barbosa que me acompañó también justo hoy me pidió amistad en el Facebook Raulito Barbosa ajá sí qué bien bueno aceptalo sí sí lo acepto y yo digo será un homónimo una persona que se llama igual y entonces estuve estuve chusmeando ¿no? y tiene todo en francés casi todo en francés los comentarios claro él vivió mucho en Francia estuvo mucho en Francia ¿no? y decía yo no este no es no este no no puede ser y hasta que vi su cara claro y bueno entonces dije yo ah sí porque como Raul Barbosa es un nombre común y un apellido también bastante conocido así que bien pude interpretar eso ¿viste? claro claro Nacha ¿dónde te pueden encontrar? ¿en qué redes sociales y en qué plataformas digitales pueden escuchar tus canciones? ah y seguramente en Facebook este yo no ando por esos lugares ¿viste? porque como como buena correntina por no decir toda otra cosa porque resulta que a mi edad ya uno no presta atención a esas cosas me cuesta me cuesta este aprender aprender ese tipo de cosas como a toda persona de mi edad incluso hay gente joven que está pidiendo socorro si si tenemos que estar ayornándonos todo el tiempo aprendiendo todo el tiempo todo el tiempo ayornándote porque si no te quedas afuera claro claro pero yo por lo que estuve observando estás en en Instagram en Facebook en YouTube en Spotify también ¿sí? bueno ves vos sabes más que yo ¿por qué? ¿sabes por qué? porque yo por ejemplo me fijo en las novedades en las cosas por ahí tengo tanto que hacer acá en casa también salgo siempre me me exijo algo para hacer me invento algo para hacer para caminar este y comprar algo este no estar tanto en casa ¿viste? claro y bueno entonces no le doy tanta bolilla al aparato este próximas presentaciones ¿dónde te pueden ir a escuchar? bueno hay dos presentaciones que se suspendieron por lluvia una es en Almirante Brown en Festicala que se suspendió el día de mi actuación el 2 de de este mes que seguramente se reprogramará en cualquier momento y otro es en el festival del del hombre isleño y de la isla que se hace en Escobar este que también se suspendió por lluvia una tormenta pero acá no llovió ¿te acordás esos días de que llovía en la esquina de tu casa y en la otra cuadra no llovía? sí bueno que hace poco pasó eso bueno ese día fue y se suspendió pero este están ahí siempre programando cosas que la gente se va enterando estuve acá también actuando en un lugar del abasto hace poquito y bueno van saliendo cosas y me alegra porque estoy en actividad y nos hace falta a esta altura de la vida la actividad y los proyectos son indispensables fundamentales seguro sí seguro hermosa creo que para toda edad el proyecto tiene que estar presente buenísimo como para ir cerrando la nota ¿qué es lo que realmente te hace feliz? bueno muchas cosas me hacen feliz los animales me fascinan me quedo mirando un perro un gato por la calle parezco una chiflada una poseída agarrando un gato un perro lo que encuentre me hace feliz una buena canción una buena letra escuchar a un a alguien que a un joven que haga bien las cosas que haga cosas lindas que haga cosas que que te den gusto escuchar y que te den ganas de escuchar otra vez eso me pone muy feliz porque quiere decir que no todo está perdido tampoco ¿no? porque eso generalmente pasa de vez en cuando no pasa siempre que sale un una gran un gran artista en cualquiera de los ramos ¿no? en cualquier género musical pictórico o de danza o lo que sea no son tan tan seguidos los los grandes talentos ¿me entendés? claro claro ¿algo más que nos quieras comentar que te haya quedado así como para para decirnos? en este momento no me acuerdo solo te estoy contestando lo que me preguntás y y bueno tengo momentos así ¿viste? hay otros momentos que yo este ¿cómo es que se dice cuando uno está 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 hablando y le le habla a otra persona le corta lo que estaba le interrumpo claro le interrumpo por ejemplo te interrumpo y te digo cosas te cuento algo claro ese tipo de cosas pero hoy no estoy así ¿viste? hoy te estoy hoy te estoy contestando estás divina o sea que te pregunto hoy te pregunto a vos si tenés ganas de preguntarme otra cosa perfecto Nacha querida un placer enorme que hayas estado aquí en Somos Folclore en Radio Caput muchísimas gracias por esta participación y estaremos en contacto bueno bueno gracias a vos por preguntarme cosas lindas este y por por tu modo de llevar este la charla te mando un abrazo enorme para vos cariños a toda esa gente de la radio cariños gracias serán dados serán dados nos vamos con el tema 5 para Villanueva Nacha Rolda bueno gracias Gladys chau abrazos chau para Villanueva nació de mi alma triste este fiel lamento que hoy llora mi chamomé quisiera quisiera tenerte muy cerquita de mi madre envuelta en el canto suave y dormida al cantapé desde Buenos Aires te envío mi dulce canto tus calles añoro yo sufro porque te quiero las noches porteñas de ti me recuerdan siempre y por eso canto con este acento tan lastimero quisiera tenerte aquí cerquita del corazón secarte con la pasión aunque me muera después que importa si ya te vi pueblito de mi querer es hondo mi padecer y sufro por ti bien estamos llegando al final del programa del día de hoy estamos cerrando ya recuerden que nos pueden escribir somos folklore argentina arroba gmail punto com por whatsapp al 15 31 17 27 08 nos encuentran en nuestras redes sociales como facebook e instagram y nos pueden escuchar cuando quieran y cuando puedan en plataformas como youtube spotify e ebox muchísimas gracias a martín loza que estuvo en control y se puesta al aire gracias a todos ustedes por acompañarnos ahora todos los viernes a partir de la hora 16 aquí a través de radio caput un abrazo para todos chau hasta el próximo viernes chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas.